Vallecaucanos de todos los rincones del departamento pertenecientes a todos los grupos poblacionales podrán participar en la construcción del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027. Hemos empezado a trabajar en la formulación del Plan de Desarrollo, donde tenemos una estrategia clara para promover la participación ciudadana. Es así que con el acompañamiento de planeación departamental, la Secretaría de Asuntos Étnicos, la Secretaría de Mujer, Secretaría de Paz y Secretaría de Desarrollo Social, más el componente de Agricultura, estamos estableciendo una metodología que garantice que recojamos no solamente el sentir, las apuestas y las necesidades, sino que también consolidemos una forma que permita recoger la participación activa de cada uno de los grupos poblacionales. El Plan Departamental de Desarrollo es la hoja de ruta que tendrá el gobierno departamental durante estos cuatro años para implementar programas y proyectos con los que se mejorará la calidad de vida de todos los vallecaucanos y por eso su participación es importante. El Plan de Desarrollo 2024-2027 tenga unas estrategias claras y concretas que permitan movilizar los indicadores, que permiten mejorar la calidad de vida de los y las vallecaucanos, pero por supuesto con una participación activa para que este trabajo lo hagamos desde todos los sectores, sector público, sector privado, ciudadanía y por supuesto cada una de las instancias que representan las necesidades de los grupos poblacionales.